¿Empieza el reparto de la vacuna contra el COVID-19 en el Ecuador? Supuestamente en el país solo hay 8000 vacunas de Pfizer que llegaron la semana pasada entre bombos y platillos. Esa cantidad solo serviría para 4000 personas. El mismo día que empezó la vacunación en Quito y Guayaquil, el inefable ministro de Salud Juan Carlos Ceballos se colocó la primera dosis. Horas después la cartera de Estado emitía un comunicado sobre quiénes serán los favorecidos por la vacuna en esta primera etapa. Supuestamente en el país solo hay 8000 vacunas de Pfizer que llegaron la semana pasada entre bombos y platillos. Esa cantidad solo sirve para 4000 personas. Pero el escándalo siguió durante el fin de semana. En las redes sociales se viralizó la denuncia de que la encargada de comunicación del hospital Carlos Andrade Marín en Quito se había vacunado. La cartera de Estado emitió un comunicado sobre quiénes serán los favorecidos por la vacuna en esta primera etapa. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Jorge Gótez, confirmó la veracidad de la denuncia. Agradeció la denuncia y aseguró que la funcionaria ya había sido destituida. Pero las irregularidades siguieron. Resulta que el domingo una brigada de vacunación acudió al exclusivo centro gerontológico del hospital de Los Valles en Quito. Supuestamente la vacunación era un asunto público. Sin embargo, un equipo periodístico de un reconocido canal de televisión acudió al lugar para cubrir el suceso, pero fue desalojado por personal no identificado. ¿Qué pasa, jefe? Tenga la bondad, es un centro privado, tiene que salir, por favor. Sí, las vacunas son del Ministerio de Salud Pública, pero... No lo sabemos, don amigo. Entonces, ¿qué están haciendo aquí, jefe? ¿Qué está haciendo, jefe, aquí? Sí, jefe, ¿cuántas vacunas llegaron al hospital de Los Valles? Ya. Porque el ministro está aquí, o sea, por eso es lo que nos manda a todos, son los ministros. Por eso es lo que estamos aquí. Dime la bondad, señor, por favor, retirarse. Yo me tengo un carro, señor. Jefe, ¿cuántas vacunas llegaron al hospital de Los Valles? Desde el Ministerio nos dice que el ministro está aquí, y es el ministerio de seguridad. Ya no sé, están hablando, señor, pero por favor... Ahí estaba Gabriela Gómez, pregúntale cuántas vacunas tienen el cooler. Señor, tengo la bondad, retirarse, por favor. Me estoy yendo en el carro. Vaya, gracias, muy amable que... ¿Cómo se llama usted, jefe? No le interesa, tengo la bondad, retirarse. ¿Cómo no me interesa? Usted me está sacando de aquí, dígame cómo se llama. Señor, por favor, retirarse, sí. Ya, listo. Acordaraste, gracias. Ante la suma de irregularidades, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, dijo que dará seguimiento al plan de vacunación. Resulta intolerable que el personal médico no haya sido priorizado, señaló el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Sobre este polémico tema, en Pichincha opina, comenta Alexis Moncario. Siete de la mañana con nueve minutos. Bueno, creo que nosotros no hacemos ni de pitonizos, ni de adivinos, ni somos adivinos de lo que sucede en el futuro, pero con un gobierno que a todas luces ha demostrado ser lo suficientemente inoperante, ineficiente e incompetente en el manejo de la pandemia, la semana anterior nosotros anticipábamos a propósito de cómo se había vendido esta noticia en los medios oficiales, en los grandes medios de comunicación, que no me voy a cansar de decirlo, han actuado como cómplices y como acompañantes permanentes de este gobierno. Por cómo vendieron la noticia, uno podía prever de que iba a suceder algo así. Y nosotros la semana anterior, en el comentario, mencionábamos algo, y decíamos, considerando lo que sucedió con las pruebas, con el reparto de los hospitales, con el pésimo manejo de la pandemia de parte del gobierno de Moreno y de este ministro de Salud, Ceballos, lo más necesario, lo más urgente, quizás lo indispensable hubiese sido que transparenten y hagan absolutamente público el estado, la nómina de las personas que iban a acceder a la vacuna. Para que no pasen por bochornos como este, ¿no? Porque esas vacunas fueron adquiridas con recursos públicos, esas vacunas no fueron adquiridas con la plata de un privado. Y perversamente, como tratan de hacerlo con casi todo en este país, en los últimos meses y en los últimos años, han querido circunscribir este episodio lamentable, triste, que, insisto, lo que hace es seguir menoscabando y seguir afectando y dañando cada vez más la palabra ya sin valor casi que tiene el presidente de la república y su gobierno. Pero lo que han hecho este fin de semana, a través de las redes sociales, una vez que se ha conocido este lamentable episodio, es circunscribirlo a una falsa lucha de clases, que no parecería ser tan falsa, sino que nos da también algo de luces de lo que podría suceder en el caso de que gane un candidato presidencial que represente el continuismo de lo que ha sido Moreno durante estos cuatro años. Moreno representa un gobierno que quiere sí o sí privatizar el Estado, monetizarlo, como ellos románticamente lo llaman. Entonces, quieren vender las hidroeléctricas, quieren vender la telefónica, que además es una de las empresas más potentes y más solventes que tiene el Estado. Quieren vender desde las antenas de esa telefónica, ¿no? O sea, quieren vender el Estado por piezas y quieren venderlo íntegramente. Y en un momento de crisis, donde además estas empresas obviamente van a sufrir una devaluación en su costo real. Entonces, cuando tenemos un gobierno que quiere privatizar servicios como, por ejemplo, la telefonía, como, por ejemplo, el sistema eléctrico, lo cual implicaría que a usted, a mí, a todos los ecuatorianos, nos va a alegar la factura de la luz y el recibo de la luz con costos más altos, un gobierno parecido a este lo que haría es privatizar la salud. Entonces, ocurriría lo que ha pasado este fin de semana, que únicamente quienes tienen la posibilidad de pagar por esas vacunas, por ese servicio, por la atención en salud, van a poder acceder. Pero lo que ha pasado este fin de semana es triste y es lamentable por varias razones. Es decir, yo no le veo el inconveniente de que se administre estas vacunas a personas que están en un centro gerontológico del Hospital de los Valles, que uno entiende, lo pueden pagar y lo pueden financiar ciudadanos que tienen un nivel de vida y unos ingresos muy altos. Y a mí no me parece que es cuestionable eso, porque creo que todos tenemos derecho al acceso a la dichosa vacuna. Pero no me parecería cuestionable si es que, por ejemplo, también y al mismo tiempo, esa vacuna se la entregaría en los centros gerontológicos administrados por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo creo que tanto derecho tienen a acceder a la vacuna las personas que están en el Hospital de los Valles, que tienen toda la plata del mundo para poder costear esa medicación, como también las personas que se hacen atender en el sistema público. Aquí me parece que nos están queriendo nuevamente enfrascar, insisto, en ese debate que resulta bastante estéril a esta hora, porque estamos discutiendo sobre quién tiene más derechos. Y en realidad, yo considero que el mismo derecho tenemos todos. Tenemos todos, o deberíamos tener todos. Pero acá, a todas luces, se está privilegiando a determinadas personas. Y esto no debería sorprendernos, ¿por qué? Porque si el ministro Cebados tuvo la osadía, porque hay que ser osado además, para decir, voy a ser la primera persona en vacunarme, cuando yo debería garantizar que los servidores públicos que están en primera línea sean quienes accedan a la vacuna. O como lo hicieron simbólicamente otros países, como por ejemplo Inglaterra, y otros tantos en donde adultos mayores pudieron acceder a la misma. Pero acá construyen un relato que en serio resulta bastante perverso, pero que forma parte además del folclor de esta campaña electoral, ¿no? Donde están hablando de que si no votas por tal, nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, ahora tengo entendido, me lo han contado, porque hace además mucho tiempo atrás que he perdido la costumbre de ver noticieros en televisión. Y sé que los primeros bloques de muchos noticieros hablan más de Venezuela que de lo que pasa en Ecuador. Entonces, así como los noticieros titularon que era un día histórico cuando llegaron las 8000 vacunas, me imagino que titularon algo parecido con respecto a lo sucedido este fin de semana, ¿no? En que han trasladado un paquete de esas vacunas a un centro gerontológico acompañados del ministro de Salud sin dar explicaciones además. Pero insisto, yo creo que no debemos entrar en esa, porque eso me parece que es lo que quieren, ¿no? Entrar en esa discusión de ricos y pobres, ¿no? De ricos y pobres. Y no es así. O sea, yo quiero nuevamente resaltar el hecho de que a la dichosa vacuna debemos tener acceso todos sin importar la condición social que tengamos, ni nuestro credo, ni nuestra postura ideológica, ¿no? Porque ahora está la postura ideológica de las personas depende de que algunos que se consideran libertarios accedan o no a tomarse un café en un restaurante. Pero es el momento que vivimos. Esos son, digamos, los actores que hoy hacen o generan opinión en determinados medios de comunicación y también influyen algo en las redes sociales, ¿no? Son los que están construyendo estos mensajes de absoluta intolerancia que no le aportan además nada a un país que lo que más debe en estos momentos es reforzar quizás el espíritu y el carácter democrático de los ciudadanos. Pero si vemos que estos señores que son algo en algo en algo, ¿no? No digo generalmente porque tampoco es que yo considero que generan una corriente de pensamiento, pero generan opinión y tienen muchas réplicas. Cuando veo yo esa cantidad de réplicas a una persona que es intolerante y que como es tan intolerante no puede sentarse a tomar una taza de café porque ve el cartel de un político en un restaurante, me parece que estamos llegando ya a unos niveles absurdos y eso es lo que estamos viviendo también con respecto al tema este de la repartición de las vacunas. Pero insisto, creo que el mensaje además del gobierno lo entrega mal desde un inicio cuando se vacuna Cevazos y creo que no se ha transparentado del todo porque atrás de Cevazos me imagino yo que todo el gabinete ministerial también ya debe estar vacunado, ¿no? Hemos visto cómo se ha vacunado la directora de comunicación de un hospital contraviniendo absolutamente lo que decía en un boletín el Ministerio de Salud Pública que quienes iban a ser vacunados serían los miembros de los equipos de primera línea de las casas de salud de este país y viendo cómo van las cosas de esas ocho mil vacunas cuántas quedarán todavía si parece que ha sido la feria de la alegría. Como siempre dentro de todo este desastre y de todo este caos creo que hay algo que resaltar y es la posición y la decisión que siempre en este tipo de casos adopta el defensor del pueblo el doctor Freddy Carrión de hacer un seguimiento ¿no? a la distribución de estas ocho mil vacunas pero yo quiero cerrar el comentario de este tema simplemente señalándoles algo que me parece una vez más refleja lo que han sido estos cuatro años de gobierno tenemos un régimen un régimen un gobierno que no ha podido administrar y que no ha podido controlar ocho mil vacunas ocho mil vacunas que tienen que ser además administradas a cuatro mil personas o sea eso no pudo gobernar eso no pudo controlar este gobierno ¿se imaginan ustedes un cargamento de cuatro de seis de ocho millones de dosis? ¿se imaginan lo que hubiera sucedido? pero insisto y yo ratifico las palabras de hace unos minutos y que las dijéramos también la semana anterior con respecto a la llegada de estas vacunas con un gobierno que repartió hospitales en medio de una pandemia que al país le ha costado cuarenta mil vidas en promedio que se repartan ocho mil vacunas era lo menos ¿no?